Tras cualquier signo de odio, se encuentra una razón egoísta. Hola, en este vídeo vamos a tratar brevemente el racismo. El racismo es una doctrina en la que se cree pertenecer a una raza superior, infravalorando al resto de las razas y despojándolas de cualquier respeto, incluso llegándolas a considerar como algo repugnante. Originalmente, surge del miedo y del odio que unos gobernantes inculcan a sus gobernados. Se propaga la idea de que un determinado pueblo o raza amenaza al bienestar de la sociedad. Así, se consigue crear una imagen negativa y una actitud de rechazo hacia el pueblo en cuestión. De modo resumido, se inculca odio a una población para esperar conseguir una reacción en contra de un pueblo objetivo. A lo largo de la historia, líderes políticos, religiosos y militares han participado en esta calamidad. Este entramado no es gratuito. Los gobernantes que inculcan esta creencia de rechazo, pretenden conseguir dominio, control y poder, motivados por demostrar grandeza y superioridad sobre el resto del mundo. No hace falta recurrir al nazismo. Podemos encontrar evidencias de estos sucesos a lo largo de toda la historia, pasando por los líderes tribales, los jefes de guerra, la monarquía y la nobleza, los altos inquisidores, los emperadores, y los pocos, poquísimos dueños de las grandes empresas multinacionales que controlan la política y la economía a nivel internacional. La realidad es que el racismo surge de una supuesta clase élite convencida de ser superior al resto de su propia sociedad, por la que no tiene ningún respeto y considera manejable a voluntad. El racismo no surge de una creencia de superioridad entre razas, sino entre humanos. Después esta creencia se traspasa a la sociedad para utilizarla enfrentando diferentes pueblos con fines egoístas. Las grandes culturas que luchan por la supremacía pueden perder y ganar riquezas, poder e influencias. Así, muchos imperios se han derrumbado y otros tantos han surgido. La cultura capitalista, procedente de las antiguas potencias europeas, ha dejado y deja una herencia desoladora sobre las culturas de todos los continentes. Por un lado, la ruina y la miseria que las guerras provocan se arrastran con pesar en la historia de pueblos confundidos. La historia nos alarma de calamidades que ciertos seres han desencadenado hasta el día de hoy y que aún continúan en el presente. Por otro lado, la difusión del conocimiento desvela que la diferencia entre las culturas no supone ninguna amenaza como antiguamente se pensaba. Es más, el intercambio cultural no hace sino enriquecer el patrimonio de la humanidad y las distintas culturas. Más que un signo de esperanza, es un hecho que muchas personas y cada vez más conocen los oscuros propósitos de los gobernantes corruptos que malhacen política. Con estos conocimientos, muchas personas actúan comprometidas con el cambio social hacia el progreso que reconozca y respete los derechos de las personas y en el que prime el amor por encima del odio. ¿Y tú? ¿Te comprometes con el cambio social? Entonces, te invito a Terra Nostra.